La noche del 19 de diciembre de 2001 en la casa de Cavallo, ahí en la avenida Libertador abajo se armó una movilización espontánea que le hizo temblar para decirlo académicamente Lupita, el ex ministro de economía le hizo temblar el culo, así lo temblar a ver, vamos a temas menores en relación a esto que estamos charlando, que son las tarifas, todo, pero que verdaderamente hacen al día a día estamos hablando de algo que evidentemente de un tiempo a esta parte y lo celebramos está muy candente, que tiene que ver los usos y las costumbres que anteriormente, digo anteriormente porque debiéramos ya ir cambiando un montón de estas cosas, pero se ve que hay entidades que todavía no lo entienden respecto a el lugar que todavía algunos pretenden darle a las mujeres y una cosa es un chiste entre amigos y otra otra cosa es que una entidad como la AFA presente un manual de educación para qué hacer con una chica rusa o sea que para tener alguna oportunidad con una chica rusa claro, en realidad el manual era de idioma y cultura rusa y había un apartado, un capítulo que es ese que vos contás las chicas rusas las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido, la primera impresión es muy importante para ellas como cualquier chica pon atención a tu imagen no hace falta que sea rusa las chicas rusas no tienen nada que ver con la ensalada, no, eso lo digo yo, las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos, muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama bueno, un manual, una cosa absurda totalmente ¿es posta? sí este martes en la sede de Viamonte hubo un curso de cultura rusa destinado a dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que concurran al mundial todos los pelotudos mirando así no, no, no sé, no sé porque el que sacó una foto de eso evidentemente se sorprendió todos pelotudos y uno que no que sacó la foto salvemos a un boludo, a un menos boludo lo curioso es que se entregó una especie de manual el cual contenía un apartado donde explicaba, como bien dijo la señora Garrone qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa este manual estuvo a cargo de la comisión de deportividad responsabilidad social y sustentabilidad lo curioso es que el encargado de dicha comisión es Javier Pipo Marín, el dirigente conocido como Ballena, dentro de la causa por abusos en Independiente sí, un lindo muchacho el manual se viralizó luego que el periodista Nacho Catulo publicara imágenes en su Twitter Nacho Catulo es el que hizo justicia, por así decir y expuso a estos animales que sacó esto del ámbito privado y lo viralizó de alguna manera en realidad, pobre los animales cuando uno canifica de animal a esta gente bueno, el hecho generó tal relevancia que en medio del curso se sustrajeron los cuadernos a los presentes y se les devolvieron sin las hojas de la polémica Marcelo Tinelli fue uno de los que vía Twitter había comentado lo sucedido para la AFA lo permitió la AFA lo publicó la AFA lo publicó y cuando se dieron cuenta que era un escándalo sacaron esa hoja del apartado y Tinelli rápidamente se ofendió un tipo que jamás cosificó a las mujeres nunca no, pero es alguien que se ofenda por eso pero es un tipo que verdaderamente tiene autoridad como para hablar de este tema porque nunca cosificó a las mujeres jamás se enojó con una mujer nunca le cortó nada nunca, pero nunca se enojó en Twitter el tipo dijo esto no puede pasar hasta acá llegamos hasta acá llegamos basta basta ¿y qué hizo? habló en Twitter me aclaran amigos que me quedaron en AFA pocos dice Tinelli sí por lo menos 38 tenía en algún momento claro o 37 hay que ver me aclaran amigos que me quedaron en AFA pocos que el curso que se publicó sobre cómo manejarse con las mujeres de Rusia es mentira cumplo en informarlo luego de este Twitter el periodista Nacho Caturo le contestó a Tinelli diciendo que él había ido al curso y tenía el cuaderno en sus manos y adjuntó algunas fotos en la publicación acto seguido el conductor le contesta ahí está Tinelli mírenlo a Tinelli un tipo que toda la vida pregonó con esa suerte ganamos el mundial bueno ahí vamos con Borsa no, pero está bien pero eso es un chiste eso es un chiste después salir a ofender y hacer todo esto hizo Tinelli ¿por qué? ahora les voy a contar por qué hizo esto Tinelli bueno, gracias Nacho por esta aclaración a mí me dijeron de AFA que era mentira de los medios sería bueno una aclaración oficial de AFA por este tema si es verdad es lamentable esperemos gracias Nacho abrazo coincidimos todos en que es lamentable o ver el tema de Tinelli es divino ¿por qué Tinelli sale a aclarar esto? además dice una cantidad enorme de periodistas me escriben y me confirman que el manual que publicó la AFA sobre cómo relacionar con las mujeres en Rusia es verdad lamentablemente desde la AFA me habían dicho algo que no era Tinelli todavía para muchos está asociado a la comunicación de AFA porque él fue parte de eso entonces sale a contestar para quedar limpio de esta situación esa es la la verdad de la milanesa en todo esto yo creo que Tinelli debiera desde algún lugar también en algún momento ¿por qué no pedir disculpas públicas por la cosificación que hizo durante toda su carrera hacia la mujer? pero no lo va a hacer ¿no? pero bueno es muy probable que no lo haga así todo más allá de las disculpas que debería pedir no está mal porque ¿sabes qué pasa? en este caso Tinelli me parece que amplifica lo que pasó sí porque si fuera Nacho Catulo con todo el respeto es mucho menos conocido que tiene pero para mí hubiese sido bárbaro que después de todos estos tweets él diga yo durante tantos años cosificé a la mujer corté bombacha las mostré en culo las hice quedar como unas pelotudas entonces también pido disculpas eso estaría barro porque Tinelli nunca lo va a hacer jamás en la vida ahora ¿me decís qué le pasó por la cabeza al tipo que puso que quiso poner ese apartado? se quiso hacer gracioso y quedó como un pelotudo yo escucho que fue un copia y pego de algún lado porque inclusive está redactado en un castellano no argentino el comunicado de la AFA dice eso está Claudio Pressman que es interventor del INADI muy bueno como para poder charlar sobre algunos temas más allá de este pero en principio de este tema Claudio ¿cómo te va? un gusto Flavio te saluda ¿qué tal Flavio? ¿cómo estás? Claudio ¿qué papel van a tomar ustedes en toda esta película? ¿van a tratar de van a interceder van a meterse van a a comunicarse con la AFA ¿qué van a hacer? nosotros nosotros ya lo hicimos ya nos comunicamos con la AFA la AFA dijo que nos ofrecieron que hagamos una capacitación sobre estos temas después dijeron que fue un error que se equivocaron y ya lo retiraron pero la verdad que comparto lo que decían antes aquí se pasa por la cabeza hacerse gracioso con estas cosas con los tiempos que corren y con las cosas que pasan la verdad que no es para gracia a ver Claudio ¿sabés que? ¿sabés que hay un par de espacios que para mí todavía son grises y tienen que ver con el humor nosotros acá en la radio muchas veces hacemos humor y uno y uno por ahí en estos momentos es como que trata de pensar muchas más veces las cosas y y por ahí viste alguno hace un chiste o le dice y bueno si sos rubia por ejemplo una rubia y y y esas cosas viste que durante toda la vida fueron como muy comunes y que cuesta a veces sacárselas pero ¿cómo es el espacio del humor dentro de toda esta cuestión nueva que nos vamos incorporando y que el humor se se apoya justamente en los defectos de lo demás en joder en algunos casos en otros no no, sí es un tema interesante a mí que vengo de un pueblo donde el humor es parte de lo que lo mantuvo vivo durante años ¿no? pero la verdad es que es interesante el tema me parece que lo importante es cambiar la cabeza y cambiar la cultura una cosa es el humor en relación a alguna cosa en particular otra cosa es la chavagenería y la cosa de la reta que venimos acostumbrados durante muchos años ¿no? el humor cuando es agresión o cuando es violento debiéramos entender que no es humor y esto es producto de la necesidad de cambiar culturalmente la cabeza empezar a ir con los más chicos a que entiendan que las cosas no son tan sencillas porque con el mismo esquema te digo de ese razonamiento que todos tenemos incorporados yo voy a cumplir 50 años y también lo tenemos incorporado tiene que ver con el bullying ¿me dice? porque algunos lo hacen como chiste pero algunos pibes en el colegio lo terminan haciendo como bullying no, lógico pero a ver te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo déjame tomarte con la idea sí, sí, sí denunciamos denunciamos una página que se llama Voxet no sé si lo vieron donde había violencia y había incitación al suicidio y una chica terminó suicidiándose por esas cosas soy gorda soy fea y una piba en la plaza se terminó muriendo entonces hay que tener mucho cuidado en el límite ¿no? es complejo y cuando se abre yo entiendo lo que vos decís pero hay que tener mucho cuidado porque a veces un chico de 9, 10, 11 años dos años y la hace unir a otro porque para él es una cargada es una cosa divertida no solamente no se da cuenta pero sino que provoca mucho en el otro ¿no? sí, sí, sí la vez que mientras vos hablabas yo iba a pensar es un tema para pensarlo sí es un tema para pensarlo sí, yo mientras vos contabas todo esto yo pensaba la cantidad de veces que uno todavía sigue cayendo en lugares comunes como decir gordo como uno que le diga dientón como otro pero por ejemplo si yo nosotros acá hacemos una joda y yo Jimena me jode a mí con que tengo aparato y yo la jodo a ella con que es rubia y vos sos rubia por eso no sabés la capital de de Bélgica ¿sabés? y si pero por ejemplo iba alguien al Inad y dice no, pará, pará yo soy rubia y me sentí ofendida por lo que dijo a Saro o yo tengo aparato si me sentí ofendido no, bueno si vienen con una cosa de eso tratamos de explicarle o desestimamos la denuncia porque nadie se puede afrontar porque sos rubia hay cosas complejas estamos viviendo situaciones muy difíciles violencia de género violencia contra los chicos ¿no? esta famosa grieta que se viene hablando mira, yo participé de un evento en Colombia de antidiscriminación de todas las redes de antidiscriminación latinoamericanos y en todos lados tenemos problemas graves entonces bueno, vienen con una cosa que se tiene porque es una pavada una cosa armada lo desestimamos ¿no? estamos al profundo a los migrantes a los problemas profundos de verdad sí, lógicamente a ver, desde un tiempo a esta parte hay un montón de chistes que viste que hasta quedaron obsoletos para mí el próximo a ver lo voy a poner como ejemplo pero que se entienda que es solamente como un ejemplo había palabras que antes se utilizaban muchísimo y hoy el que la utiliza inmediatamente queda fuera del sistema y es mirado como un pelotudo por ejemplo la palabra mogólico mogólico es una palabra que no camina más es tremendo no camina más es tremendo no camina más todos nos criamos todos nos criamos con esa palabra claro pero después por ejemplo voy a tratar un tema que es muy delicado y que se entienda que lo quiero tratar con responsabilidad y que es sin ánimo de ofender para mí todavía no hemos llegado a un lugar que tenemos que que tenemos que llegar que es con el tema del judaísmo dejar de relacionar al judaísmo con es una rata al judaísmo con y bueno si es judío por eso hizo este cumpleaños que aunque parezca una pavada detrás de eso hay un montón de cosas y muchas cosas ofensivas por eso sí en el que se cuente yo a mí todavía me dicen el ruso desde muy chico con cariño yo la verdad que me formé en la educación pública primaria, secundaria y universitaria y nunca tuve un problema pero sabés que esta cosa de la estigmatización ¿no? es tremendo que todavía pase yo creo que eso tiene que ver con el cambio cultural que necesitamos y la vuelta que le tenemos que dar en la cabeza hoy a la mañana o ayer a la noche o ayer a la tarde una maestra explicó en un colegio que lo de Giro no había sido tan malo pero esto es un problema de cultura un señor amigo mío conocido mío en formación universitaria me preguntó el otro día ¿pero usted tiene la obligación de hacer el servicio militar? y yo le dije mira el servicio militar está abolido en Argentina en el año noventa y pico después del caso Carrasco claro pero usted si usted es un judío yo soy argentino viví en Flores toda la vida soy hincha de Chacarita voy a la cancha digo tengo una vida formada acá ¿qué tengo que ver? estudié acá mis hijos estudian acá por haber impuesto acá esta está que dice que como somos judíos somos la extranjerización lamentablemente son las cosas que también hay que cambiar Claudio mis abuelos vinieron de Rusia sin idioma fueron a trabajar entre ríos después vinieron acá los cuatro hijos uno solo se pudo recibir sus nietos estudiamos todos y aportamos cada día a este país ¿no? como todos como todos sí pero viste que hay que empezar por ciertas cosas por ejemplo esta que demogólico así cosas que viste ya no te entran en la cabeza y cuando la escuchás de alguno como que te das vuelta como diciendo ¿qué dijo ese tipo? bueno hay que ir a por más hay que ir a por todo en estas pequeñas cosas comparto con vos ojo después hay discusiones muchas más profundas que es después bueno nada pero es para charlarlo es más largo y hay que cuando quieras me invitas y voy al dale dale sí porque me gustaría hablar sobre sobre estos temas que todavía están candentes y que después me invitas y voy allá claro algunos algunos que yo los considero hijos de puta incluso hasta algunos colegas todavía siguen diciendo no 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 pero cuando vos decís negro te referís al a ver yo entiendo cuando vos no no yo me refería a los negros de mierda bueno viste cuando entran en todas esas cuestiones absolutamente cultural viste y vos a ver una cosa que vos es un amigo leías negro porque es morocho y toda la vida le decís y otra cosa es cuando vos tenés que entrar en esas explicaciones de yo no yo le dije negro pero no o al travesti o al travesti basta no es más el travesti es la travesti macho se cortó tenés que pero bueno nos va a llevar un tiempo pero evidentemente son charlas que tenemos que empezar a dar mirá me comprometo a ir al piso cuando quiera dale Claudio gracias por tu tiempo les mando un abrazo chao hermano gracias es un tipo muy interesante Claudio porque además de ser interventor del INADI Claudio fue secretario del congreso judío latinoamericano además fue defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires está bueno charlar yo creo que es un tema muy para debate y nosotros somos un país o uno de los países que más judíos tiene a nivel mundial y a mí me pasa que ahora yo tengo algunos amigos que son judíos entonces yo muchas veces trato de preguntarles cosas que tienen que ver con lo que ellos van sintiendo en base a esto que está recontra y todavía sigue todavía sigue que crea que él es judío viste y eso hay que empezar a charlarlo y ellos también van a tener que empezar a abrirse obviamente que ellos tienen una una historia tremenda y que por algo también ellos toman ese lugar de sentirse retraídos y excluidos pero también ellos van a tener que abrirse mucho más culturalmente ¿te acordás cuando el otro día yo decía que todavía el judaísmo ve con malos ojos que un hijo judío se case con una chica que no es judío bueno hay que empezar a abrir el juego yo entiendo perfectamente que todavía hay gente que está viva y padeció todo eso tiene que ver mucho con los que son ortodoxos y religiosos esto del casamiento con los otros no pero hay muchas cosas que hay que abrirse y parte de eso también parte de eso también porque vos que le estás enseñando a tu hijo no 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 vos te tenés que casar si es judío bueno arrancá por la iglesia católica que el cura no se puede casar arrancamos por ahí está bien pero eso de última es el cura eso trae más yo hablo de 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 elecciones no a mí sí a ver el cura está eligiendo también ser cura en parte acá estamos hablando de cosas del día a día que a ver yo insisto desde el otro lugar también tendrán que empezar a pensar cómo poder aportar a la causa que en realidad también es una causa de ellos en este caso de 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 los que tienen la la religión de judío es muy difícil el tema pero todavía sigue todavía recontra sigue a ver cualquiera puede tener la opinión que quiera lo cierto es que tenemos que tener toda la información a mano hablar con las distintas voces y escuchar en este caso alguien que viene de la experiencia y también del de la política del judaísmo porque esto también hay que decirlo es decir hay judíos que tienen mayor intervención en la vida pública y hay organizaciones y hay que conocer para hablar muchas veces no conocemos y tampoco en la cuestión internacional o política hacer la separación bien clara entre el estado israel y el judaísmo porque muchos cuando se critica la política del estado israel te acusan de antisemitismo y la verdad que son dos cosas absolutamente distintas hablar porque si no cuando uno criticara a inglaterra dirá está siendo antiprotestante o cuando criticas un gobierno está siendo anticatólico dejar bien claro eso y estaría bueno incluso de charlarlo con claudio que la verdad que si viene hay un montón de temas digo la polémica entre esmeralda mitre y la daia declaraciones sobre el holocausto de diversas maneras que hay que condenar pero que también hay que conocer los contextos y en que momento el inadio va a jugar un papel preponderante acerca de los dichos de babi echecopar basta que va a ser toda la vida lo que a él se le canta en las pelotas y va a decir la barbaridad que quiera va a tener impunidad porque acá también un día lo dijimos vamos a tener que empezar a charlar sobre un tema que es muy delicado de tratar que es no se puede decir cualquier cosa una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que un tipo diga lo que se le canta a la bola inclusive la libertad de expresión como cualquier derecho tiene límites no son derechos absolutos el único derecho absoluto es a la vida la integridad los derechos personalísimos los centrales el resto de los derechos son secundarios a expresarse a transitar a comerciar y tienen límites porque afectas otros derechos cuando los ejerces tres en punto